Samsung ha presentado el Apple Watch Ultra, o sea, el Galaxy Watch Ultra, perdón, Samsung ha presentado el Galaxy Watch Ultra, amigos, el reloj masivo, resistencia militar enorme, pensado para grandes deportistas extremos que hacen triatlones, que escalan al Everest y que al final se acabará comprando tu vecina, la del segundo, simplemente por el hecho de que es un reloj guapo y caro. Entonces, no creo. Aquí el tema es, vamos a hablar primero de la información y luego quiero que lo comparemos brevemente con ese Apple Watch Ultra que, por ejemplo, tú llevas en la muñeca. Por ejemplo, 699 euros es lo que cuesta el reloj de Samsung y hacemos la coña porque es inevitable compararlo con el Apple Watch Ultra, tiene un montón de similitudes y tiene la misma razón de ser, ¿no? Lo decías, es un reloj inteligente con Wear OS, ¿vale? O sea, hace lo que hace el Galaxy Watch estándar, pero con una identidad de durabilidad y de protección mucho mayor, ¿no? Tiene, por ejemplo, resistente a 55 grados de calorcito. Calor. Córdoba en agosto. Bien. Menos 20. Menos 20 mucho, ¿eh? Menos 20 grados. Es un frío, ¿eh? Guadalajara, enero. Sí. Casi. No, literal. Por ejemplo. Molina de Aragón. Molina de Aragón. Buena esa, ¿eh? Siempre tienen ellos el récord. El récord. Muy bien. Luego tiene, en este caso, una pantalla bastante grande con 3000 nits de brillo. Tiene fabricación en titanio, grado militar, IP68, IP68, tiene botones de acción por todos los lados, tiene el modo sirena. ¿Te suena de algo? No. Tiene un modo noche que se pone en rojo. ¿Te suena de algo? Vaya. Tiene un botón en naranja. ¿Te suena de algo? Ah, sí. Bueno, es como el Apple Watch. Tiene una correa naranja. Más barato, en este caso, y como os digo, con esa resistencia, con una medición mucho más precisa, y luego tiene un modo exclusivo que no tiene el Galaxy Watch normal, que es el modo multi-sport. Vale. Ideal para hacer triatlón, Ironmans y demás, ¿no? Que tú puedes configurar cuánto de bici, cuánto de nadar y cuánto de correr, y mientras estás haciendo la prueba, pues puedes ir pasando de un deporte a otro. A mí me hubiera encantado uno que fuera un modo multi-vida normal. Multi-vida normal. ¿Qué estás viendo, Netflix? ¿Qué has cambiado a HBO? Bien. Bien, Carlos. ¿Estás bien? Sí está. Sí está. Vamos. ¿Te levantas a la cocina a coger un trocito de salsichón? Bien hecho. Vamos, titán. Has mejorado tu tiempo con respecto a... Bien. Bien. Buen bocado, Alfred. Crack. Mira, ahí. Buena mordedura. Buena mordida. Claro. A mí me hubiera gustado eso. Vamos, sigue, sigue. Y sobre todo el diseño, tío. A mí el diseño es lo que me llama mucho más atención. Eso, vamos a hablar de esto. Es cuadrado por fuera. Y redondo. Y tiene una pantalla redonda dentro, ¿no? Entonces, esto yo sé que es muy criticado y que es muy fácil de criticar, ¿eh? De verdad, no quiero hacer yo de abogado del diablo. Hubiera preferido una cosa normal. Yo hubiera preferido. Pero, debo decir, rompiendo una lanza a favor del diseñador, ex diseñador de Mercedes-Benz. No sé si es este, señor. Sí. Para este. Sí. Para este. En teoría, este señor es el primer producto que diseña, que mete mano, ¿vale? El Galaxy Watch Ultra. Entonces, esto es porque Samsung fichaba a un tío que es el ex diseñador de Mercedes-Benz para cambiar un poco de aire a sus productos, ¿vale? De cara al S25. Entonces, yo debo decir que no me disgusta, tío. Luego, viéndolo. O sea, quiero decir, el naranja a lo mejor te puede parecer horrible, pero el blanquito y el negro... El blanco le senta bien. A mí me gusta, tío. Lo que veo. Sí. Yo voy teniendo sensaciones encontradas. De primeras a José, a mí no le gustó. José lo ha visto en blanco y dice que el blanco es muy bonito. A mí, más que sea bonito, ¿no? A mí me extraña que sea redondo y cuadrado a la vez. Sí, sí. Estamos de acuerdo, ¿eh? Me parece raro. Pero tampoco me genera un toque extraño ni me... Lo único que sí que no se puede negar, y esto sí que la gente tiene que ser muy consciente, es muy grande. Y cuando digo muy grande es... No me atrevo a decir bastante. Es algo más grande que el Apple Watch Ultra. Claro, es que este es el tema. Es un ojo... No es para todo el mundo. Me gustaría ver medidas y ese tipo de cosas porque tú cuando los tienes en la muñeca... De hecho, tenemos un plano en topes de gama que saldrá el vídeo publicado. Tú cuando los tienes en la muñeca puestos, digamos que Carlos llega a un momento que se pone los dos, ¿no? O los comparas uno al lado del otro, ¿no? El Watch Ultra con el Watch Ultra, valga la redundancia. Entonces, parece como exageradamente más grande el de Samsung. Pero luego yo creo que no es tanto en cifras. Es decir, a lo mejor es más delgado, a lo mejor es... Simplemente por el formato, como es más cuadrado y menos alargado, parece mucho más gigante, pero realmente no es tan, tan, tan grande, ¿no? Sí, puede ser. En el análisis lo diremos, lo compararemos, lo llevaremos puesto y lo compraremos con relojes tradicionales, pero sí que, sea el dato el que sea, esto es un reloj muy particular. Total. Para gente muy concreta. Yo me he apuntado cosas de comparación con el Apple Watch Ultra, ¿vale? Vale. Los dos relojes veo que resisten 100 metros de profundidad. A mí me vale. Te puedes ir para abajo con las ballenas. Son muchos 100 metros, ¿eh? Son muchísimo. Yo una vez me bajé 7 y ya me parecía que estaba ya en mama donde estás. Es verdad, ¿eh? Sí, sí, ya con bombona oxígeno loco, ¿eh? Sí, sí, con plomos para caer para abajo. Bueno, no es una locura. Luego, los dos tienen 3.000 nits de brillo máximo. El primer Watch Ultra de Apple eran 2.000 nits, pero en la segunda generación lo aumentaron a 3.000 nits, ¿vale? Las pantallas son muy diferentes, por eso no hay que fiarse el dato, pero creo que la del Watch Ultra de Samsung es 1,5 pulgadas, algo así, porque es redonda. Claro. Y la del Apple Watch es de 1,92 pulgadas, que parece como mucha diferencia. Porque es toda la totalidad del cuadrado, que es lo que creo que igual le habría sentado bien. Yo también lo creo. Que al final aprovechas mejor la pantalla, aprovechas mejor el formato, y ya que tienes un reloj grande que se vea bien, ¿no? Me parece interesante. Y luego algunas cosas que he cogido, que habrá que esperar a probarlo, ¿vale? Pero he cogido algunas cosas, por ejemplo, el dato de batería, ¿vale? Aquí hay un dato que me parece interesante. Primero, el Galaxy Watch Ultra tiene más amperaje, ¿vale? No mucho más, pero tiene más. 590 miliamperios versus 540 aproximadamente, ¿vale? Vale. Tiene un procesador, que nos lo ha confirmado José hace nada, que es un procesador con arquitectura de 3 nanómetros, el de Samsung. Que también lo lleva el Watch 7, ¿eh? Exacto, ¿vale? El Apple Watch Ultra no está el dato oficial de qué procesador lleva, pero la gente que sabe habla de que esto es como un A13, un A14 Bionic, que estamos hablando de 7, 5 nanómetros. Es decir, es menos eficiente. Y luego, el dato de batería que anunció Apple del Watch Ultra era unas 36 horas. En Samsung se anuncian unas 100 horas, en modos específicos, lo de siempre. Sí, sí, pero aún así. Es decir, estamos comparando de igualdad. Sí, no, pero eso es así, 100%. Pero ese dato de 100 contra 36 no es real. O sea, yo el 36 con este te lo digo seguro. Sí. Con el Apple Watch. Claro. En uso normal. Claro. Las 100 horas que te da Samsung es... Si le pones en un trabajo con su moto... Sí, hay un modo... Mira, hay un modo, ¿quién me lo dijo? Ojo, había un truqui, que esto lo hace mucha gente, que lo hace, lo utilizo. Hay una forma en el Apple Watch que le puedo... Simplemente, cuando yo creo que me dure bastante el Apple Watch, tiene un modo de especie de reposo, que es como exactamente igual, todas las funciones funcionan, pero toda la medición me lo hace cada X horas. Vale. La deportiva. Y cambia la batería en una auténtica batería. Cada semana. No, no. No puede que cada mes que no va a cambiar. En lugar de que me la haga constante, que a mí sinceramente me importa tres pepinos, porque el día que no esté haciendo deporte... Sí, la actividad física. O sea, yo con eso no me llevo ya ni el cargador el fin de semana, o tres días, porque le meto ese modo y aguanto. Solo digo esto porque lo de las 100 horas de Samsung será metiéndolo en un modo de ahorro ultra que a este le metes y lo conviertes en un reloj cualquiera. O sea, no es un reloj inteligente. Total. Bueno, pues nada. ¿Qué te parece como producto, así en general? Bien, pero yo... Es una clara respuesta al Apple Watch Ultra. 100% es mucho más barato. Es más barato. No sé en cuánto se puede encontrar un Apple Watch Ultra. Nuevo, pongamos nuevo. Nuevo son mil pavos. Nuevo son mil pavos. Este son 699. ¿No? Son 300 euros menos. Es bastante dinero. Es un 33% menos. Es bastante dinero. Y hace lo mismo. Hace lo mismo. Sí, sí. Y seguramente lo hará muy bien porque tiene Wear OS, que es un sistema operativo fantástico. A mí la gran pregunta de esto, me encantaría saber la gente, igual que nos escucho, que realmente que practique Ironmans, que practique trialones, que haga senderismo de forma intensiva. Ese tipo de perfiles de gente, ¿quieren este tipo de relojes? Esa es la gran pregunta. Antes que un Garmin, un Polar, una marca específica. Yo tengo amigos, Echedei, nuestro colega, él hace Ironmans y muchas veces veo uno que es un crack. Tiene un amigo suyo que se llama Moy, que hace, tiene hecho 18 Ironmans o algo así. O sea, es una bestia. Y hablábamos de eso en el momento que salió el World Watch Ultra, ¿no? Y recuerdo que él me dijo, por varios motivos que no recuerdo todos, que me da a entender que una persona que se dedique a esto difícilmente va a bajarse del barco, del Garmin de turno. Entiendo ya no por lo que haga, sino por lo preciso que sea en lo que hace, ¿no? Sí, porque la aplicación está también muy bien. Ojo, yo pensaba que el Garmin era únicamente el reloj y que luego, ojo, los servicios que tienen asociados a nivel de aplicaciones y flipas, ¿eh? Muy del palo a un reloj tradicional, ¿eh? O sea, que dices, me llega el WhatsApp igual, me llega el email igual, ¿sabes? Y son caros muchos de ellos, ¿sabes? Veo el tiempo igual. Y los buenos son muy caros también, son rivales de estos, ¿eh? O sea, que valen muchísimo dinero. Yo tengo la sensación de que este es un producto, lógicamente, extremadamente de nicho y que creo que el único que realmente puede vender algo tan de nicho es Apple. Por el tipo de cliente que tiene y el tipo de tal. Sí, que es gente que aunque no vaya a hacer un Ironman, se lo va a comprar. Pero si te lo hace Apple, el único que te puede vender un móvil de un reloj de mil pavos a alguien que quiera hacer Ironmans. Entonces, para eso es Apple. Entonces, yo lo veo bien que Samsung lo haya hecho. El tiempo dará la razón. Apple va a rueda de... O sea, Samsung va a Apple de... Samsung va a rueda de Apple, perdón, a saco. Sí. Desde hace años, todas las decisiones. Y ahora un poco viceversa también, ¿no? También. Si está Apple ya con sus cositas de software, está diciendo... Total. Tenemos que dar personalización... Se están retroalimentando entre los dos. Y eso está bien. Al final, la gente tendrá una alternativa. Y esto también es una alternativa para la gente que no tenga un Samsung ni tenga un Android. Porque el Ultra va a ser compatible también con dispositivos que no sean Samsung. Está bien. Entonces, si tú tienes un teléfono que no es de la compañía, pero quieres un reloj de estas características y te entra por los ojos, pues oye, te lo vas a poder comprar. Yo no me lo compraría. Yo no me compraría un Ultra. Ni de coña. Entonces, me encantaría, pues eso, hablar con una persona que fuera un mega crack de esto incluso para el análisis. No sé si podemos igual tirar del hilo y que haya una persona que sea... Ya, estaría guay. Que se dedique a esto. O sea, que realmente sea un factor diferencial para ella. Es que estaba pensando en yo no me compraría un Ultra. Igual hay gente que lo piensa solo por tema de batería, que no me parece baladí. ¿Sabes? Sí. Tener un reloj que sea pepi en todo y que la batería aguante más que el resto simplemente porque es más grande. Totalmente. Pues, bueno, puede ser un motivo, ¿no? De compra, entre otros muchos, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin. Comparte muchas similitudes con el Watch 7. Eso también es un debate. El Watch 7, la medición, el procesador... El tema de sensores, ¿no? Sensores lo recibe y el procesador también. Entonces, tiendo que también será bastante más eficiente. Empezamos a ver alternativas con Wear OS con muy buena batería. El de Oppo y el de OnePlus ya te dura 3 días. Son la bomba. También porque hicieron ahí el Truki, ¿no? Lo que da igual. Pero no estaba bien hecho el Truki. A mí el Truki me da exactamente igual, tío. A mí mientras me dure 3 días me es indiferente, ¿no? Entonces, ¿me merece la pena para un usuario normal gastarme 700 euros cuando por 300 tengo una autonomía de que es de un día menos? ¿Te vale la pena gastarte el doble de dinero por un día menos? No, el OnePlus, acuérdate que 4 o 5 días, hostia, relajado, vaya. Lo que le hago yo a esto. Relajado, sí, sí. Entonces, ¿merece la pena? No lo sé. Aquí hay un debate que nosotros tampoco tenemos la respuesta, ¿no? Al final cada uno tiene que decidir. Y luego habrá gente que se sentirá atraído por el diseño. Habrá gente que lo verá y dirá, hostia, es que a mí me gusta. Qué peluco. A mí me gusta ese tipo de reloj. Y ese tipo de gente también me gusta. Y ese tipo de gente también me gusta, claro que sí. Muchísimos. 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 Muchísimos.